Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 36 y en esta ocasión vamos a tener como persona invitada a Emilio Marín, que se me hace una persona que tenía las ganas de tenerlo en el podcast precisamente porque vamos a tocar un tema que posiblemente enlace un episodio anterior que hemos grabado con Francisco Espinoza, que son al final de cuentas dos compañeros que en su momento trabajaron un proyecto juntos y que posiblemente pues haya quedado muy buena experiencia, ¿no? De eso. Entonces vamos a platicar de eso. Principalmente ahorita, ¿cómo te encuentras, Emilio? Pues bien, ahora sí que contento de participar en este tipo de eventos. Y pues a ustedes muchas gracias por tomarse el tiempo porque creo que son necesarios estos espacios. Luego, pues como no hay, yo creo que la mejor forma pues es crearlos, ¿no? Porque pues no podemos quedarnos esperando. Así que muchas felicidades a ustedes. Órale, gracias por valorarlo como tal. Y es que precisamente esa es la intención que tenemos. Y por eso siempre invitamos a todas las personas que escuchan este programa, desde la plataforma que sea, ya sea Spotify, sea YouTube, sea la plataforma que sea, pues que nos sigas, que apoyes el programa y que lo compartas principalmente para que podamos conocer a los artistas de Chiapas y alguno que otro que terminamos visitando de otro estado, ¿no? Pero principalmente de una gran compañía de artistas y creadoras de Chiapas, ¿no? Este, Emilio, ¿por qué no nos cuentas ahorita en qué momento el arte o la creatividad, la creación, este, forma parte de tu vida, ¿no? ¿En qué momento deseas tú irte por ese camino? A ver, ¿en qué momento elijo? Pues mira, verás, yo creo que desde pequeños a todos nos gusta ser muy imaginativos, a todos nos gusta crear. Lamentablemente creo que cuando pasa el tiempo como que, ahora sí que no sé si decir que la escuela, las circunstancias o la sociedad misma como que nos matan, ¿no? Esa capacidad que tenemos como seres humanos de imaginar y de crear. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, desde muy pequeño seguramente ya lo habrás escuchado hasta, suena como cliché, pues este, ahora sí que me gustaba crear, ¿no? O sea, me gustaba imaginar, me gustaba mucho dibujar, todavía me gusta dibujar. La cosa es que en ese entonces como que no tenía yo muy claro, ¿no? O no tenía yo claro de, ah, mira, voy a ser este, no sé, un artista desde siempre. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, sobre todo llegando a la secundaria, o sea, me empecé a dar cuenta porque la secundaria es una época, pues ahora sí, como que muy locochona, ¿no? Muy problemática y conflictiva. Y empecé a, ahora sí que a darme cuenta de que mediante el acto de crear, de dibujar, de ilustrar, de sacar algo de tu cabeza o algo que sentías y colocarlo sobre una hoja de toque, entendí que podía yo expresar muchas cosas, ¿no? Entonces como que dije, ah, mira, voy a hacer esto, ¿no? Aún no tenía tan consciente en todo así de que, ah, me quiero dedicar a las artes, ¿no? Pero posteriormente ya cuando llego a preparatoria, como que se me van abriendo algunos panoramas y, pues ahora sí, ¿no? Que te preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Yo me quedé así, ya no manches. Tenía como que varias opciones, ¿no? Varias. Y eran por ahí, o sea, las otras carreras que quería elegir tampoco es que me iban a dar como que, ah, y este, gran dinero, ¿no? Digamos. Pero decidí estudiar artes porque como que empecé a intuir que podía yo descubrir más y quería yo saber, sobre todo, hasta dónde podía llegar, ¿no? Hasta dónde podía yo expresarme, qué otras cosas podía yo descubrir mediante el arte. Ahora sí que quería conocer todo, ¿no? Porque lo que yo tenía en la mente era, bueno, si esto me ha servido a mí, para ir creciendo como persona, para irme conociendo y otras personas que en su momento veían mi trabajo, no sé, entonces decían, ah, no manches, este, me provoca esto, me transmites esto. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no adentrarme más al respecto y poder hacer algo con eso, ¿no? Poder hacer algo con el arte, porque al final de cuentas creo que el arte, o sea, tiene, o sea, sí, sí, sí te puede servir a ti como persona, sobre todo como artista, como ser humano, yo creo que estamos cruzados por el arte, lo queramos o no. Y el arte nos salva, porque, por ejemplo, si volvemos a esta cuestión de la pandemia, con otros amigos platicamos, ¿no? Es que parece ser que para el sistema los artistas somos innecesarios, ¿no? No nos pagan lo suficiente para poder seguir existiendo y pues ocupamos comer, ¿no? Pero con lo de la pandemia se hizo más que evidente de que el arte ahora sí que salva vidas, pues. Y fue como que lo que me hizo decir, oye, pues sí somos necesarios, aunque no nos lo reconozcan, ¿no? O no a todos, como queramos. Entonces, eso fue como que más o menos lo que me movió y pues ya cursé a la universidad y pues ahora sí que aprendí un montón, ¿no? Fui conociendo otras cosas, dije, ah, no manches, es más amplio de lo que yo creía, ¿no? O sea, está en muchas esferas, está en muchas partes y pues ahora sí que no me arrepiento de nada y creo que estoy muy contento de haber escogido esa carrera por sobre las otras que tenía pensadas. Porque no sé si de alguna manera eso me hubiera construido la persona que soy, ¿no? O la forma en la que pienso, la forma que me expreso. Entonces, sí, muy agradecido. Entonces, yo creo que ese fue como que mi acercamiento, ¿no? Así como que esa fue la forma en la que yo me acerqué un poco más a la plástica y al arte del sol. Ok, es una historia demasiado tremenda, muy interesante, con muchos matices me parece y muchas vertientes o posibilidades que tenías a lo largo de tu vida, ¿no? Y a pesar de eso seguiste decidiendo este camino que llevas. Y justamente en eso quiero caer, ¿no? Que hay una manera también en la que, por ejemplo, creas, ¿no? Hay una especie de metodología, por ejemplo, o como orientación en la manera de trabajar, ¿no? Y eso se refleja, al menos lo que yo observaba era que se reflejaba en tus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, tenías una cuenta específicamente para fotografía y la cuenta donde usualmente compartes lo que escribes, que escribes bastantes cosas, ¿no? Como puedes dar una reseña de una película o algún comentario, como puedes dedicarte a otras cosas un poquito más creativas, ¿no? O sea, en el sentido de que tú inventas la historia y eso, o historias propias, a eso me refiero. A ver, ¿cómo pensabas todo esto? Cuando creas, ¿lo piensas literalmente así para las redes sociales o lo piensas en otros formatos? A ver, eso está bueno. Eso es el producto, está bueno. Pues, a ver, así como tal, o sea, una metodología, así que digamos, o sea, no sé si estoy muy seguro como de que tengo una, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, me haya abierto un espacio para hacer fotografía, otro para subir mi trabajo de ilustración o pintura y otro para mi trabajo de narrativa, o sea, como que se fue dando poco a poco y todo surgió mediante las crisis. Porque, por ejemplo, en la universidad tuve una crisis muy fuerte, sobre todo existencial con respecto al arte. ¿Qué estaba haciendo como artista? ¿Qué era yo como artista? ¿Qué era el arte? ¿De qué iba a servir? ¿Qué estaba yo proponiendo? Entonces, pues, tuve así una época así, darks. Y pues, como que dije, ay, no manches, pero el hecho de ponerme así existencial, o sea, hizo de que yo abandonara la ilustración y la pintura por varios años, fácil como tres. Entonces, en tres años no pinté nada, ¿no? No hice nadita, nadita. Pero eso me llevó, por ejemplo, a explorar otras vertientes, ¿no? Como la fotografía. En ese entonces tenía mi cámara, porque pues ahorita ya se me fregó. Entonces, sobrevivo con la pura cámara de mi teléfono. Pero me hace paro. Y paralelamente a esto, pues, también voy descubriendo, ¿no? Como que otras inquietudes que yo tenía, pero que de alguna manera siempre habían estado ahí. Pero nunca les había yo tomado como que de todo la importancia para explorarlas, ¿no? En este caso, la fotografía por un lado y escribir. Entonces, como que cuando comienzo a escribir, digo, ah, no manches, mira, o sea, descubro que el arte, o sea, está, es, digamos, variado, ¿no? Diverso. Y entre más pueda yo diversificarme, mejor. Y sobre todo lo hago pensando en que es algo que me hace sentir feliz, ¿no? Sentir pleno, sentir contento. Porque me agrada hacer todas esas cosas. Y es cuando digo, ah, no manches, hago muchas cosas, ¿no? Esa crisis me ayudó a entender de que no solo tenía yo como que un camino, sino que las personas, pues, pueden hacer muchas cosas y pueden explorarlas también. Y eso es bueno porque al final te va dando más herramientas, ¿no? A la hora de crear. Y no te quedas como que encasillado en una sola cosa. Entonces, más que nada ha sido, pues, sí, como para, pues, sí, reflexionar un poco sobre mí. Pero muchas veces también, por ejemplo, tengo una inquietud, ¿no? Entonces, esa inquietud la empiezo a explorar y me surgen ideas, ¿no? Las ideas son muy curiosas porque a veces las ideas, o sea, ya las traigo y les estoy dando vuelta a mi cabeza. Las traigo, las voy cambiando. Ahí voy creando toda la historia, todos los patrones. Y ya digo, ah, pues, quiero hablar sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la narrativa, ah, quiero hablar sobre este tema. Tengo la idea y, pues, ya busco un pretexto, ¿no? Como para desarrollar. A veces, por ejemplo, es, no sé, algo que veo en la calle, alguna situación que escucho y digo, ah, mira, qué, qué interesante. Entonces, así es como empiezo a crear, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con la fotografía. O sea, voy por la calle y de repente digo, ah, mira, este momento no se va a repetir jamás. Es un momento muy peculiar. Lo voy a capturar. Entonces, agarro y saco la foto más y lo más rápido que te digo, ah, mira, y ahí empiezo a jugar, ¿no? Como de a ver si la edito, si la pongo blanco y negro, cómo se verá mejor. Pero haz de cuenta que generalmente, o sea, no estoy pensando como así de, ah, tengo que mantener este, un ritmo, ¿no? En las redes sociales, ¿no? O sea, principalmente es como que digo, ah, mira, quiero mostrar esto. Y, pues, me tomo mi tiempo, ¿no? Como para hacerlo. Al final de cuentas, sí me interesa más que nada compartir. Más que como estar al pendiente así de, ay, no, se me van a ir los followers, ¿no? Ay, este, me voy a perder de los likes. Entonces, como que eso se me hace muy intrascendente. Y lo que más me interesa, pues, es compartir un momento, una idea, una reflexión, un proceso que esté yo teniendo, por ejemplo, en la ilustración, ¿no? Y eso me encanta. Creo que al final de cuentas somos muy visuales y siempre buscamos o encontramos historias en todo eso que nos compartan. Entonces, el fin último siempre ha sido más que nada compartir. Ok, ok, demasiado interesante todo eso que comentas. Porque sí, este, muchas veces depende del, más bien del usuario cómo utiliza su cuenta, ¿no? Este, hay muchas personas que totalmente terminan siendo 100% consumidores, ¿no? Y los artistas son como de las pocas o de los poquísimos usuarios que se supone que las utilicemos como para crecer y todo eso, ¿no? Y para aprovecharlas. Pero, este, usualmente como que no coordinan nuestros procesos creativos en donde tenemos una capacidad de creación. Por cierto tiempo limitado, digamos, ilimitada la capacidad de creación, ¿no? Como el momento de inspiración de Eureka. Y hay otros momentos en los que definitivamente hay un desierto en nuestro cerebro, ¿no? Y no viene ninguna idea ni nada. Y eso termina como traduciendo las redes sociales como de que en un momento subió muchas fotos o ve sus imágenes y dices, ah, bueno, esa persona no ha hecho nada relevante desde, por ejemplo, 2017, ¿no? Es la última fotografía o la imagen de esa persona desde 2017, ¿no? Como que eso termina importando para muchas personas y termina subiendo hasta cada microproceso que hacen, ¿no? Y a veces como que terminan arruinando la misma cuenta, ¿no? Para poder compartir las cosas porque ya no termina así. Ya no es una sorpresa el resultado, ¿no? Lo vas acompañando. ¿Tú cómo te sientes en ese sentido? ¿Compartes algo hasta que lo terminas o es como de que te emocionas y dices, bueno, vamos a compartir un poquito del proceso, ¿no? O antes del final, de la muestra final, vamos a compartir algo. Pues, sobre todo, o sea, también depende así como de los tiempos en los que estoy, ¿no? Porque pues ustedes sabrán, ¿no? Ya adultos jóvenes con algunas cosas que hacer en la vida. Entonces, dependiendo del tiempo, porque todo se trata, creo, de organizar el tiempo. Entonces, lo que pues me pongo a hacer es que organizo mi tiempo y digo, ah, mira, pues al final como quiero compartir algo, ¿no? Ya agarro y, por ejemplo, digo, ah, esta parte del proceso lo subo, ¿no? Lo comparto. Y así como que voy colocando ciertos momentos que creo que son importantes y pues, o sea, no estoy así como que tanto pensando así de, ay, este, si lo van a ver o no, ¿verdad? Sino que es como de, a ver, traigo esto, lo comparto, también lo veo como un anecdotario, como un diario virtual todo esto. Como decir, mira, estaba haciendo esto. Y, por ejemplo, si se me llegan a acabar las ideas, porque eso generalmente sucede. No somos como comentaba en algún momento, o sea, no somos unas máquinas a granel, ¿no? De estar haciendo ilustración, de estar haciendo historias, de estar tomando fotografías. Entonces, cuando se acaba, pues se acaba y no pasa nada, ¿no? O sea, no es como que tienes que obsesionarte con, ah, no manches, no he estado activo, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Porque al final de cuentas ocupe una expectativa y es lo que nos tiene así. O sea, que la expectativa mata porque estás esperando de alguna manera seguir siendo visible. Y eso también conlleva a que como ser humano, o sea, no solo estés ansioso por ver qué tanta gente te va a seguir, cuántas personas te dejan, sino que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Sin cuestión de feo, pues tú mismo te autoexplotas, ¿no? Tú mismo te autoexigis. Es como que muy cansado porque dices tú, ok, esto debería divertirme, esto debería llenarme, no debería ser un trabajo o al menos no en ese sentido tan consumista y capitalista, ¿no? Entonces, si siento que es algo importante que estoy haciendo o que, pues no sé, me estoy divirtiendo con el proceso, lo comparto, no sé, lo subo. Pero sí, generalmente no es como que esté así tan atento, quisiera estar tan atento a, ay, no, este, tengo que estar ahí siempre, ¿no? Porque digo, güey, no manches, tengo una vida, ¿no? O sea, tengo una vida aparte y, pues también yo creo que tenemos que recordar que, pues, somos seres de relaciones, pues, y no solo las relaciones están ahí, sino también aquí, en este presente y en este espacio-tiempo en el que te mueves. Y eso también es importante. Efectivamente, es muy importante. Y además, este, reconocer que no podemos tener el mismo ritmo que un algoritmo, ¿no? Que es algo infinito, es un proceso infinito y ese no tiene como desgaste hasta que lo piensen en modificar, si ahí es que hay un error. Pero, pues, no, no podemos, este, tener ese ritmo. Y, este, hablando de ritmos y de tiempos, este, me gustaría preguntarte acerca del proyecto de Cupopea Anacrónico. ¿Qué onda? ¿Cómo surgió? Este, ¿qué ha dejado hasta este momento de aprendizaje? Pues, bien, con este, con mi gran amigo, este, Francisco Espinosa. Este, en ese, en ese entonces, o sea, digamos que como suele pasar en la uni, ¿no? Nos topábamos de vista, pero no, no habíamos intercambiado palabra, ¿no? Pero a raíz que abro este perfil donde subo que reseñas, que historias, de repente se comunica conmigo, ¿no? Y me dice, no, pues, es que veo que me late escribir y me gustaría, este, hacer una colaboración más, ilustrar. Y yo, ah, pues, va, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, también gracias a él y al apoyo de varias personas, porque dices, ah, mira, lo que hago no se olvida, ¿no? O no pasa desapercibido. Hay alguien que lo ve, hay alguien que lo lee, hay alguien que se ha tomado el tiempo, ¿no? De, de estar leyendo lo que estoy haciendo. Entonces, eso me motivó mucho. Entonces, encontrarme con él me motivó bastante y, pues, ya empezamos como a, a frecuentarnos más. Bueno, aunque estábamos en pandemia, entonces todo fue por este medio. Y ahí fue donde empezamos a decir, oye, este, ¿por qué no armamos, este, un proyecto, no así, este, un humilde proyecto? Y dijimos, bueno, vamos a, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, nuestra idea, yo supongo que es más o menos la idea que ustedes tienen, es como que retomemos a todas estas voces independientes que no tienen un espacio. Porque lo que hagamos o no, luego en los espacios como que se entrelazan muchas políticas, muchas relaciones y, pues, no todos estamos en eso, ¿no? O no todos podemos. Precisamente como lo del algoritmo, ¿no? O como de las personas estas que están subiendo y subiendo y subiendo. Le comentaba alguien, güey, es que no nos podemos comparar, ¿no? Porque hay personas que tienen ciertos privilegios y por eso pueden hacerlo. Pues, no es lo mismo ser un artista en Europa o en Estados Unidos que en Latinoamérica. Que las cosas son diferentes. Entonces, era un colomismo y dijimos, ¿ves que no, no, no nos dejan o bien entrar a esos espacios? O hay muchos requisitos, ¿no? Y nos purga. Como artistas independientes que vamos emergiendo, eso molesta. Porque sientes que nadie te toma en serio, pues. O que ni les importa. Y en vez de que te apoyen, te ponen perros. Entonces, dijimos, ah, pues, bueno, como alumnos que nos estamos pasando por esta situación, o la hemos pasado, dijimos, vamos a crear un espacio donde puedan estar artistas independientes o artistas también que estén emergiendo como nosotros, para darlos a conocer. Porque al final de cuentas se siente muy bonito, creo que es un detalle muy bonito, sentir que importas. Porque de alguna manera alguien dice, ah, alguien lo vio, alguien está ahí, ¿no? O a alguien le pareció interesante mi relato, mi cuento, mi ilustración, mi fotografía. O sea, entonces, eso siempre es muy, 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 muy agradable. Y creo que como seres humanos nos llena porque nos hace sentir que a alguien le importamos. Y que existimos, pues, y de que no pasamos a la historia así nada más. Entonces dijimos, va, lo hacemos. Y el nombre fue muy curioso porque surgió así como de lluvia de ideas. A ver qué vamos a hacer. No algo aquí típico, ¿no? Nosotros, ah, pues, empezamos por dulces, ¿no? Hasta por dulcecitos, postrecitos chapanecos. Y dijimos, no, a ver, una planta. Luego una fruta. Y dijimos, a ver, ¿qué fruta, no? ¿Qué más típico puede ser de acá? De Tuxtla. Ah, pues, el cupapé. Ah, va, pues, cupapé, ¿no? Y después dijimos, bueno, ¿y qué onda con lo demás, no? Fue más lluvia de ideas. Y salieron muchas palabras y entre esas salió anacrónico, ¿no? Porque queríamos como que mezclar esta onda como típica, tradicional, pero actual a la vez, ¿no? O sea, algo muy anacrónico en sí. Entonces fue que se unieron las palabras y dijimos, claro, pues, aquí está ya. Y, pues, lo demás ya es historia, ¿no? Ya tuvimos algunas ideas de cómo hacer el logo. Dijimos, ah, pues, la florecita y las hojas, ¿no? Y, pues, así fue como inició, como se creó. Perfecto. Genial. Tremenda historia, la verdad. Y nada, pues, desde acá igual desear que ese proyecto siga creciendo, que florezca, este, cada proyecto tiene su ritmo, entonces, pues, hay que, hay que comprenderlo. Sí, sí, hay que comprenderlo. Vamos a pasar a las preguntas finales, Emilio, este, que son preguntas de datos personales, tal vez insignificantes para la mayoría, pero que nos demuestran muchas cosas de cada persona. ¿Tu color favorito? Mi color favorito, ay, miras que no sé, o sea, pues, es que tengo varios, o sea, me podría decir uno. Tengo varios, me encanta, por ejemplo, el verde. Me gusta mucho lo que son los, las gamas cálidas, sobre todo lo que son, por ejemplo, púrpuras, violetas, colores vino, esos colores me encantan, ¿no? Entonces, podría decir que es, esos dos son como esas dos gamas verde y rojos, violetas, me encantan, ¿no? Correcto. ¿Tu animal favorito? ¿Animal favorito? Ay, pues, mira, vas a ver de que generalmente, o sea, como que he crecido más con, o me relaciono mucho más todo el tiempo de mi vida con perritos, ¿no? Entonces, podría decir que es uno de mis animales favoritos. Uno, porque también me gustan, por ejemplo, lo que son los reptiles y sobre todo las víboras, ¿no? Pero, pues, es muy riesgoso. Entonces, no estoy preparado para morir todavía, entonces, pues, por eso no las tengo, aparte es ilegal, ¿no? Entonces, los reptiles y sobre todo las víboras me encantan. Perfecto. ¿Tu música preferida o lo que prefieres escuchar? Música, ay, pues, ahí sí, o sea, me encanta, o sea, me contraencantan, o sea, dos géneros que me gustan mucho son lo que es la electrónica, sobre todo lo que es el tecno, el minimal, el EVM, el foot or pop y sobre todo también el metal, ¿no? El metal me encanta, me fascina lo que es el progresivo, el death, el thrash, el heavy, o sea, metal en general me encanta. Ok, este, si nos puedes comentar o compartir algo sobre tu primera obra, si la recuerdas. Mi primera obra, o sea, la primera obra que, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Lo que tú creas que fue lo primero que creaste, como artista o como creador, creador. Lo primero, ay, es que, ay, está complicada la pregunta, porque, o sea, como te decía, no, desde pequeño, o sea, me pongo a dibujar, pero así, a ver, la primera obra importante tal vez para mí es una que creo que ya está perdida, no recuerdo ahorita el nombre que tenía, pero, o sea, como que en esa obra abordaba yo, ¿no?, como algunas cosas así como la corrupción, como este, la injusticia y todas estas cosas, ¿no?, de los artistas rebeldes en ese entonces de la universidad. Entonces creo que esa fue una de mis primeras obras importantes porque siento que tenía un concepto, tenía como que una idea, generalmente muchas ideas solo venían y era como vamos a expresar esto y no tenía yo como que un concepto detrás, ¿no?, o una historia detrás. Y esa obra sí tenía una historia detrás y creo que eso fue como que una de mis primeras obras importantes. de estar en alguna parte, algún día la encontraría y ya diré, ah, mira, era esta. Perfecto, ojalá este y suceda, este, sí, sería muy bueno que sucediera, de hecho sería. Lo voy a buscar. Un evento muy especial. Y bueno, este, este punto es antes de finalizar, siempre es un espacio que dejamos libre. Nosotros le llamamos recomendación, es que quieran regalarnos, obsequiarnos todas las personas que nos visitan, que dejen un mensaje para quienes escuchan o algo que, por ejemplo, nosotros no, no hayamos preguntado y que se nos pasó o que tenían ganas de decir, pues este es el espacio para que lo puedan compartir. Ok, ah, va, qué bueno. Pues sobre todo, creo que esto iría dirigido a todos, todas, todes, los artistas, les artistas. Y pues que, el camino va a ser difícil, siempre es difícil, pero que sobre todo, perdón, siempre tengan prioridad acerca de lo que quieren. Creo que el ejercicio es difícil intervisar y preguntarme ¿qué quiero a mí? Porque muchas veces podemos pensar que queremos una cosa, pero en realidad tal vez las situaciones de la sociedad en la que vivimos influyen que nosotros creamos que queremos esas cosas. Y eso es lo que nos vuelve infelices. Entonces, ese sería un primer punto, ¿no? Pensar y hacer el ejercicio de cuestionarse ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Me hace feliz? ¿Qué es lo que en realidad me importa? Eso, por un lado, y sobre todo, que persistan. O sea, que persistan siempre, siempre, así llueva, truene, relampaguee, que persistan, pero no por alcanzar y cumplir las expectativas de las otras personas que los rodean, sino las expectativas que tienes tú mismo. Y ahí también implicaría hacer el ejercicio de pensar, bueno, ¿cuáles son las expectativas que yo tengo? Y en base a eso es que te vas a poder como que centrar en poder hacer esas cosas que haces. Y lo más importante es que a pesar que alguien te diga que no, a pesar que te digan que estás mal, a pesar que te digan que tu obra incluso es una mierda, ¿no? O que nadie lo va a ver, créelo. Siempre va a haber alguna persona interesada, siempre va a haber alguien que quiera saber más de ti y alguien que se identifique con tu trabajo, ¿no? Y ahora sí que hazlo para que te llene sobre todo ese... Yo creo que el arte lo que hace es llenarte del espíritu siempre. Es lo que te hace como que estar en constante búsqueda de, pues ahora sí que diversos temas, diversas inquietudes, y al final de cuentas el arte siempre nos salva, ¿no? Que si tu arte va a terminar la tercera guerra mundial o la va a iniciar, no sabemos, pero eso no los detenga. O sea, porque muchos de los errores es que queremos controlar lo que el arte hace. O que queremos que, ah, con mi arte voy a hacer esto, voy a ser famoso, voy a tener millones. Y no, debemos entender que no tenemos control sobre esas cosas, pues. Y tenemos que aprender a vivir con eso. O sea, lo que tú hagas, pues va, ¿no? Pero siempre va a haber una persona que la va a ver más, una persona que le va a parecer una caca a lo que tú estés haciendo. Pero lo importante es que tú estés feliz y que estés contento con lo que estés haciendo. Y sobre todo, que aunque no salga como tú quieras, o sea, como tú quieras, lo sigas haciendo. Porque es algo para ti y es algo que te llena. Porque con otras personas les decía, imagínate que llega el momento en el que, no sé, ya estás, ¿no? Al borde de la muerte o estás agonizando. Imagínate y te preguntas, bueno, en ese momento en el que me estás muriendo ya. Ay, no hice esto. Ay, no hice aquello. Ay, no me salió tal cual. Inténtelo, inténtelo aunque salga mal. Y así te puedes ir a la muerte diciendo, bueno, no salió como yo esperaba. Porque no solo es como que llegar a un lugar. Yo creo que los caminos son muchos a donde podemos llegar. Y poder decir que te puedes ir en paz, ¿no? Sabiendo que eres una persona que te quisiste, hiciste todo lo que querías y que nada te impidió poder hacerlo. Entonces yo creo que eso da mucha tranquilidad y te recomendaría sobre todo eso a todos los artistas que se han sentido frustrados, deprimidos, rodeados por la tristeza o la negatividad y que, pues, no, ¿qué van a hacer, no? Y que, pues, no se preocupen por eso. Que disfruten su proceso y que siempre estén en constante cambio. Y eso sí, siempre haciéndolo porque te hace sentir feliz. Perfecto. Grandísimas palabras y tremendo el regalo que queda para este episodio. Antes de despedirnos, Emilio, compártenos tus redes sociales donde te podamos encontrar o donde podemos saber qué es lo que haces, en qué momento, en dónde, en qué plataformas. En Facebook pueden encontrarme como Emilio Marín. También en Instagram. En Instagram tengo, como comentabas, ¿no? Como tres cuentas porque mi TOG está fatal y como que necesito tener orden, ¿no? Porque si no lo voy a revolver. Entonces tengo una parte que es la de la escritura, donde me pueden encontrar como Emilio Marín te cuenta, porque literalmente voy a contar. Otra como EMI Marín con doble M y doble A, que es donde tengo mi cuenta de ilustración. Y otra que es la de fotografía, que la pueden encontrar como EMI Marín 95. Y pues ahí sí, ahí está todo mi trabajo fotográfico, ¿no? Y pues bueno, creo que por el momento esas son las redes que tengo. Ah, TikTok también. Igual pueden encontrarme en TikTok ahí como Emilio Marín. Y pues ahí para lo que gusten, pues ahí voy a andar. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Emilia, por prestarnos tu tiempo para realizar este programa. Y muchísimas gracias. Es un placer, es un placer. Y muchísimas gracias a todas y todos los que llegan hasta este momento. No se olviden de compartir este episodio, de darle difusión a estos artistas y de ver sus creaciones. En algunos momentos se presentan, en algunas otras ocasiones participan en proyectos. Entonces tratemos de estar siempre pendientes de lo que hacen nuestros creadores y hacia dónde se van, porque pues luego siempre nos sentimos orgullosos cuando ya se fueron a otro lado y nunca los vimos pasar por acá cerca, ¿no? Entonces, este, es mejor disfrutar. Sí, que es una constancia. Sí, 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 sí. Hay que... Hay que ver para que digan, ah, mira, así empezó, ¿no? Como ese muchacho que tiene una inversión de 500 mil baros de sus jefes. Exactamente, ajá. O sea, conocerlo. Lo bueno, empezó desde abajo. Desde la raíz, desde la raíz. Efectivamente. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.